¡Gracias! Llegó la parrillada, pero... Ok, ok. Ok, vamos a tomar unos taquitos. Aquí, Mexicali, California. Baja California. No California, Baja California. Mexicali, Baja California. Aquí vamos. Así que... Está lleno. Tú no tienes que dejar el carro por allá. Aquí vamos, amigos. Te voy a enseñar. ¿Por dónde andamos ahorita? Andamos. Así que... Aquí vamos, muchachas. Aquí vamos. Con ganas de comer tacos. Estoy lleno, estoy lleno. Estoy lleno. Hay pilas. Y con mi rima es converso. Hola, hola. Esos carros que vienen a recoger, ha sucedido. Y con mi rima es converso. Aquí de noche, se pone bonito. He. ¡Hola, Lili! ¡Lili! Tres y yo nos conocimos, la fecha está recordada, la fecha está recordada, Cresillo nos conocimos, Si yo nos conocimos, la fecha está recordada. Ok amigos, empiezan a llegar las cosas. El guacamole. Esta salsita. Esta salsita, y la otra. Así que, pedimos una parrillada. Tiene que escoger la salsita. La salsita, otra en otra. Este trae chile, chile, chile poblano. Es habanero, habanero que diga. Habanero, te gusta salsita. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9 salsas. Más este, esta fuerte. Pero esta rica. Esta rica. Vamos a probarla. La bruta, pues esta fuerte. ¿Cuál está fuerte? Gracias. Llegó la parrillada, amigos. ¿Qué es lo que es? Esta es la parrillada que agarramos. Vamos a hacer nuestra comida. Ok. Silvete. Oh, we need the tortilla. No, esto aquí tiene chorizo. Es chorizo. Es para echar los tacos también. Chiquit. Ok. ¡Buenca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chiquit! ¡Sí! Chiquit! ¡Sí! Llegaron la tortilla, harina, queso, vamos a hacerle un burrito Vamos a hacer un burrito ¿Cuál es el burrito? El burrito es rico, fuerte Vamos a probar el burrito Vamos a probar el burrito Vamos a probar el burrito El burrito es rico Vamos a probar el burrito Queso fundido, miren No sé cómo agarrarlo Queso fundido Este es queso fundido, amigos Queso Queso Una delicia Queso 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 Cozarella o queso de Oaxaca, verdad? Ok. Ok. Vamos para abajo. Estamos bien picados. Me corté. Me corté. Me corté. Me corté. Me corté. Ya, amigos. Ya. Ya topamos. Ya pedimos para llevarlo. Vamos a dejar esto. No te apagaste, hay unas cosas. Gracias. No te apagaste. No te apagaste. No te apagaste. No te apagaste. Ok. No te pago en el video. Si supongo. No tenemos más por 75. 700. Mi cuenta. Salió en un momento. 695 pesos. 695 pesos. 795 pesos. No son ni 40 dólares. Ni 40 dólares. con todo esto 1 y 40 dólares entonces mira que estoy pagando con dos billetes de 500 pesos a don Ingenio Felicito porque ella tiene su casa